Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente como están viendo en el título del vídeo hoy toca algo que les había prometido espero que ya estén dejando su like porque hoy vamos a probar a bambú espartano pero a maestría 200 vamos a ver cómo mejora esta planta si la mejoramos obviamente si llegamos a tener pues esta planta a maestría 200 que bueno es difícil llegar a llevar una planta a maestría 200 pero no imposible y pues algún día tal vez la tengamos a maestría 200 y vamos a ver en este vídeo qué tan poderosa es esta planta porque ya de por sí spoiler del vídeo anterior donde probamos a bambú espartano a nivel 1 a nivel 1 este es un spoiler déjenme decirles que la planta me gustó bastante bastantito a nivel 1 le puse de calificación un 8.5 así que creo que está bastante god esta planta y bueno pues también antes de comenzar este vídeo no puedo comenzar los sin antes mandar saludo a las personas que dejaron pues en el vídeo en uno de los vídeos anteriores les pedí que pusieran de comentario a los cinco primeros iba a saludar y pues los voy a saludar a los cinco primeros que dejaron macoto planta macoto planta y pues lo pusieron ahí en los comentarios y bueno aquí estarán apareciendo en pantalla muchas gracias por participar a todos y pues también déjenme recordarles que no cuentan los comentarios que estén editados o sea si ponen algún comentario y después lo editan para poner macoto planta no cuenta y bueno pues solamente están los comentarios que son los más veloces y que hayan puesto pues la palabra que les dije y en este caso pues aquí están los cinco ganadores un saludote también pueden ver que les di corazoncito y más aparte están saliendo aquí en un vídeo súper importante en el vídeo de la de bambú espartano iba a decir de la zeta bellín como la acabo de ver de bambú espartano a maestría 200 venga vamos a probar vamos a probar a bambú espartano y pues me gustaría probarlo en un sitio complicado a ver se podría jugar en arena déjenme ver bueno pues me gané 32 gemas está qué bonito en esta cuenta donde tengo pues gemas infinitas porque bueno ya saben que esta cuenta es este este no es mi cuenta no es mi cuenta este principal donde tengo mis plantas legales entre comillas por así decirlo pero que es más legal más legal que esta cuenta que bueno esta cuenta me la dejó un suscriptor donde pues me dijo macoto aquí vas a tener todas las plantas maestría 200 y también hay varias sub cuentas donde tienen las plantas a maestría 10 donde tienen las plantas a nivel 10 o algo así o sea que tengo plantas a nivel 1 en una cuenta otras a maestría 200 otras a nivel 10 para que pueda hacer distintas pruebas en los vídeos y que queden vídeos pues bastante increíbles como éste porque bueno vamos a ver no sé cuánto llevo de racha aquí pero puede que me encuentre con gente que también tenga sus plantas maestría 200 porque llega el momento en el que te encuentras con personas que tienen plantas iguales que tú así que puede que no sea tan fácil como yo creo vamos a ver y pues aquí no está potenciada la familia que es esto la tijerita lanzamenta no está potenciada la familia en fermenta obvio porque es la la planta de la semana no la cetavellín y bueno a ver aquí tenemos también bueno tengo a esta planta la nueva drosera zampona también pero ésta la veremos pues cuando salga en el juego oficialmente cuando este salga su lote de acceso anticipado por lo menos la veremos no antes porque pues siento que es demasiada trampa tener las plantas mucho mucho antes no sé por qué ellos sigo sintiendo que eso pues es mucha trampa y pues en este caso vamos allá con el bambú espartano que éste por lo menos ya salió su acceso anticipado y pues ya se los puedo mostrar por si lo quieren comprar que yo lo voy a comprar por cierto yo tengo que comprarlo en mi cuenta principal si no tendría que hacerme puesto el torneo y a veces me da flojera hacerme el torneo y conseguir las semillas a ver vamos a ir con bambú espartano no a ver bambú espartano bambú espartano es de la familia no es de la familia forzamenta no bueno pues vamos a ver qué pasa a lo mejor no nos funciona pues para nada a ver vamos a ponernos pues plantas a ver macoto tienes miedo por favor por favor macoto si tienes miedo nos lo dices tengo un poquito de miedo voy a poner esto pues para que nos ayuda a matar pero siento que esta familia pues no está potenciada ahorita y justamente vengo y intento intento jugar con esta familia y pasa esto a por ellos ya sé por qué no está potenciada porque vienen los estos zombies que tienen se está grabando hola hola si se está grabando vienen los zombies que traen la pelota y entonces esos se mueren se muere su pelota con la lanzamenta con la nerfearon y bueno vamos a poner nosotros aquí nuestras cositas que debería de ponerlos más adelante pero los voy a poner aquí atrás porque tengo miedo a ver tengo miedo de los zombies y pues aunque la planta esté maestría 200 hay que decir lo que que sí que vamos a perder que posiblemente perdamos bueno esto es algo que me habían dicho y que todavía no había probado pero bambú espartano no sé si está bugueado de gente no sé si está bugueado esta planta pero bambú espartano destruye pulpos lápidas tablas de surf todo prácticamente al contacto no sé si esto funcionará con una lápida que le pongan pues 80 mil de vida o no sé cuánto pero que le pongan mucha vida una lápida y también se la carga al instante pero si es así bambú espartano es mejor que utilizarla esta cosa el come piedras y la otra planta zampatumbas o sea es mucho mejor porque pues tienes una planta de ataque defensa y más aparte que te quitan lápidas y de todo así que está increíble incluso que muelleta que muelleta a mí me caía súper bien o me cae súper bien para quitar lápidas pero bueno si es así de bueno esta cosa pues mejor aún a ver de hecho vamos a poner más acá miren es que las quita que da gusto a ver y bueno voy a utilizar esto no le hago daño a los zombies o si pues te diré vamos a poner esto a pues sigue matando a los a los bichos a ver espérense que esto se pone un poquito rancio pues es que no tengo nutrientes para utilizar no ahí viene el zombie all stars como venía el zombie all stars a ver me están dando muchos nutrientes eh pero muchos en plan exagerado a ver vamos a gastar uno por aquí vamos a gastar otro por acá a ver creo que no puede convertir ahí a nadie pero bueno si voy matándolos mejor a ver el niño este toma más aparte tenemos opciones a mejora a cierto no mostré eso de la planta y pues sus estadísticas a ver vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por acá se nos está complicando eh esta línea está medio peligrosa se nos está llegando a complicar gente vienen niños vienen zombies viene de todo a ver voy a utilizar esto aunque sé que no va a ser mucho uy en la torre no pero es que vienen viene de todo viene de todo y aún así estoy pudiendo aguantar con los con las cosas estas como no lo sé pero hice muchos puntos a ver a ver macoto te estás enfrentando a chris que tiene sus plantas nivel 1 nivel 1 nivel 3 nivel 2 mientras que tú traes plantas maestría 200 eh maestría 200 pues sí y dice 834 mil puntos con un equipo que no debería de ganar este nivel porque pues tiene debilidad pero de todas maneras ganamos para que vean lo poderoso que es bambú espartano eh maestría 200 y más aparte me llevo 20 semillas de esta cosa increíble justo lo que necesitaba continuar me ha gustado eh me ha gustado mucho de hecho a ver esperense 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 que vamos a ir a otro nivel y también les voy a mostrar las estadísticas que creo que no lo hice las estadísticas de esta planta a maestría 200 esta planta miren o si lo hice pero tiene estadísticas muy locas creo que es una planta que está muy bien hecha o sea hacía tiempo que no decía esto eh creo que sí porque a ver vamos a ver las plantas que han sacado últimamente la zeta miedica no me desagradó fíjense al final de cuentas le puso una mejor nota porque se pueden hacer buenos combos con la zeta miedica así que no está mal yumi me estás tapando aquí la pantalla este también tenemos bueno después tenemos esta planta que esta sí no me gustó sinceramente melífera siento que es una planta un poquito desperdiciada porque pues las abejas solamente atacan un objetivo y a veces tienes muchas abejas pero no atacan a los zombies así que bueno no siento que sea útil esta planta después tenemos esta cosa flora mar que solamente funciona bien si la tienes en el mar bajo del mar bueno y eso es entre comillas funciona bien tiene muy poco daño su su nutriente es una basura bueno a ver no me voy a extender con esto pero hay que decirlo que de las plantas que han salido esta 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 y hasta conchi que bueno conchi medio se salva pero todas estas plantas se puede decir que desde inicio de año han salido plantas bastante me bastante como que no pero de repente llega esta bambú espartano y lo pone sobre la mesa y dice aquí estoy yo estoy presente y tengo unas estadísticas increíbles a maestría 200 bueno obviamente tiene daño perforante que esto no lo tiene una planta normalmente hasta que la subes a maestría por eso se llama maestría daño perforante y creo que lo máximo que puede tener una planta pues sería dos porque es maestría 200 y tienes dos puntos de perforación que eso es bastante porque le rompes la defensa más fácilmente a los zombies así que está muy bien la perforación en las plantas maestría opciones a mejora esto también solamente lo tienen las plantas con maestría y tienes un 0.21 por ciento de probabilidades de que cuando tú utilizas la planta baje directamente con su nutriente o sea que tú pones la planta y adquiera su poder de nutriente porque sí así que está también medio bien aunque pues es muy poquita la probabilidad después también tiene esta cosa que creo que no la tiene ninguna planta no estoy seguro pero tiene maestría bonus a dureza esto es algo que no se lo había visto ninguna planta pero necesito estar checando las demás y esto está súper bien tiene 2.000 extra por por estar en maestría 200 tiene 2.000 puntos de dureza extra de bonus entonces si la planta ya a maestría 200 tiene 3.600 de dureza que esto ya es prácticamente una nuez una nuez fuerte bueno pues con la maestría bonus a dureza tiene 5.600 de defensa 5.600 cracks y más aparte aguanta un golpe de un zombie stain aguanta un golpe de un este zombie all stars o sea está muy bien su escudo porque no es solamente la dureza que tenga que aguanta que los zombies lo muerdan que muerdan a bambú espartano sino que también aguanta golpes críticos de zombie stains o de zombies que te puedan matar de un golpe pues aguanta ese golpe crítico y simplemente se le quita el escudo que está bien que se le quita el escudo porque hace más daño sin escudo aunque hay aquí una sorpresa aquí una sorpresa sería que creo que ya no hace más daño cuando se le quita el escudo a maestría 200 o sea su daño no cambia su daño no cambia si se le quita el escudo creo que siempre va a estar haciendo 260 de daño que está muy bien pero eso sí si utilizamos la menta sube su daño muchísimo o sea miren 1260 de daño cuando utilizas la menta y pues está súper bien no sube la dureza no sube pues otra cosa pero yo creo que 1260 de daño con la menta puedes hacer de todo de hecho creo que ahorita no la probé con la menta y lo lamento no sé cuánto ya llevo de vídeo pero es que este vídeo realmente quería ponerme técnico con la planta porque creo que es una planta muy buena y pues quería explicarles más a detalle lo que es esta planta o sea es súper increíble es súper increíble ya si la tienes a maestría bueno no ni siquiera vamos a ponerlo si la tienes a maestría si tienes esta planta a nivel 456 que yo creo que si la puedes subir a nivel 5 fácilmente si la llegas a tener a nivel 5 ya es una planta de 10 se vuelve una planta súper genial a ver vamos al nivel número 18 aquí de pantano jurásico no sé si esta planta golpea para atrás pero si golpea para atrás es que de verdad ya es dios es la mejor planta del universo creo que la pocra de hecho no pega para atrás y pues aquí vamos a poner esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto necesitamos florecimiento dorado imitadora y pues poco más lo demás que voy a poner va a ser relleno de hecho esto tal vez lo necesite y a por ellos ya está vamos a ver el poder del bambú espartano y lo voy a poner hasta adelante cracks hasta adelante o sea sin miedo al éxito porque es una planta muy defensiva muy atacante uy a ver perdón aquí adelante ahí está y pues aquí voy a poner esta cosa para que me desole simplemente toma de un golpe de un golpe locos de un golpe me acabo de cargar ahí un zombie otro zombie aquí tengo hasta nutriente ya ven ese es el poder de la maestría de que a veces pues cuando utilizas una planta te sale con su nutriente pero no siempre va a pasar y como pueden ver a ni a maestría 200 cuesta solamente 175 la planta no sé si baja su coste pero bueno 175 creo que está bien y más aparte su recarga es muy rápida o sea es muy rápida su recarga y bueno qué más quieren que les diga o sea estoy matando todos los zombies literalmente de un golpe o sea no hay forma ni siquiera que los zombies sean ayudados por los dinosaurios y eso que son zombies resistentes los más resistentes si aguantan varios golpes de bambú espartano como por ejemplo estos que tienen este piedras en la cabeza miren ya vieron aguantan varios golpes pero si nos ponemos ya poderosos y ponemos dos líneas de bambú espartano creo que no hay nada que nos frene no hay nada y ni no la estoy utilizando es que no se puede los zombies son muy débiles increíble a ver esto está muy roto en gente está muy roto está chetadísimo y creo que debería de probarlo con unos zombies de estos que me hacían en los mundos que hace mucho que no checo si me han mandado algún mundo algún mundo que estoy diciendo algún nivel modificado pero si necesitamos más dificultades vamos a meternos a la búsqueda de penilla para finalizar este vídeo porque pues tampoco tiene tiene más que les diga o sea bambú espartano es una planta de 10 la subes a nivel 5 se convierte en una planta de 10 a nivel 1 no está mal a nivel 1 es una planta pues decente que te puede ayudar a pasarte la historia si no te has pasado la historia si no te has pasado la historia te va a ayudar fácilmente a que te la pases porque bueno como les digo quita lápidas quita pulpos quita y quita de todo de un solo golpe y pues vámonos a la búsqueda de penny aquí si suelen ser más difíciles los zombies y voy a ponerlo en la dificultad más alta que pueda así y ya está aquí va a ser donde realmente se demuestre porque aquí un zombie y nivel 3 es como si fuera una planta prácticamente nivel entre 7 creo entre 7 8 una planta porque bueno o sea ya cuando llegas una planta nivel 10 tiene creo que las mismas estadísticas que una planta maestría 200 solamente cuando la va subiendo de maestría va ganando esos efectos extra como de perforación maestría bonus a mejora y en este caso también dureza pero bueno las plantas a nivel 10 es lo mismo que una planta maestría 200 así que venga vámonos allá en cuanto a estadísticas y pues por aquí de hecho se los puedo demostrar gente esto no lo he demostrado en ningún vídeo a ver bueno ahorita se los demuestro ahorita se los demuestro esto no lo he lo he dicho en varios vídeos pero tal vez la gente dice si macoto claro una planta maestría 200 va a tener las mismas estadísticas que una planta nivel 10 ahorita se los demuestro pero bueno a ver vamos a poner por aquí que pongo es que cualquier cosa esta no esta no esta a ver me dejan jugar con las plantas que yo quiera o no me dejan jugar con las plantas que yo quiera si me dejan vale pues ponemos aquí esto justamente lo que necesitamos y a por ellos a ver son zombies ya más rebeldes a ver no me la voy a jugar y voy a ponerlos más cerquita estas cosas no voy a ponerlos hasta atrás porque a lo mejor pasa cualquier cosa me avientan niños yo que sé a vienen vienen lanzardillas vienen lanzardillas eso es peligrosísimo de hecho puedo transformar la lanzardillas 2 por 1 2 por 1 perfecto no lanzo ardillas eso me encanta más aparte me dan solecitos lanza gallinas no esto ya es demasiado es demasiado poder para ellos a ver ni siquiera he puesto yo una línea ya tengo una línea venga a ver las gallinas tampoco van a ser muy peligrosas porque pues recuerden que bambú espartano también tiene dureza o sea tengo 5600 de dureza creo y las gallinas no van a poder pasar aparte que ataco rápido si ataco muy rápido o sea ataco demasiado rápido no pueden conmigo estos zombies no pueden conmigo estas gallinas digo son unos cobardes son unas gallinas bueno aquí ponemos esto y pues mejoramos incluso más nuestro daño que creo que no lo vamos a ver porque se va a acabar el efecto de la menta antes de que lleguen los niños no si llegó ojo 1900 le quitó creo 1900 9000 a no son los puntos que estoy haciendo por un momento pensé que estaba quitando pues todo eso de daño bueno lo que sí estoy quitando aquí sería pues demasiado pero por las lanzamientos que se quedan ahí adelante y les pican los pies a los zombies y pues recordemos que son como se llaman pincho rocas y si tú tienes la pincho roca a nivel 4 nivel 5 nivel 6 nivel 7 te va a sacar pincho rocas del nivel que las tengas o sea que si aquí tengo todas las plantas a maestría 200 estas pincho rocas estas pincho rocas son maestría 200 o sea les va a costar a los zombies les está costando de hecho a ver de hecho debería de quitárselas porque pobrecitos zombies eh están tontos vieron vieron el papá el papá zombie no pudo con nuestro escudo a ver qué estoy haciendo el papá zombie no pudo con nuestro escudo siquiera de un golpe se suele cargar una planta pero en este caso no pudo con el escudo de un golpe me estás diciendo que cuando la subes de nivel a ver espérate esto espérate espérate que estoy desconcertado me explota la cabeza me estás diciendo que bambú espartano es todavía mejor de lo que yo creo no 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 creo no creo no creo o tal vez sí porque ahorita en la primera partida que jugué en en la arena me llegaron muchos zombies all stars y llegaron bastantes en una línea y no me reventaron la línea ojo que a lo mejor bambú espartano esto no lo sé ni yo eh bambú espartano cuando lo subes de nivel va adquiriendo el poder de de aguantar más golpes críticos como si fuera una nuez primitiva y si es así entonces esta planta es la mejor planta en cuanto a defensa ataque y utilidad se podría decir solamente que cuesta pues un poquito cara y también su recarga no es tan rápida pero bueno a maestría 200 eso ni lo notas eso ni lo notas pero creo que sí creo que aquí estoy yo bueno flipando en colores ojo que me los llevé con el poder de del amor de la de la menta y no es lo que yo quería eh de hecho no es lo que yo quería vamos a poner más de estas cosas por aquí es que de verdad aquí me quedé loquísimo creo que entra fácilmente en un top 10 de mejores plantas del juego sinceramente entra fácilmente y creo que esto no lo había dicho desde la mega guisantrayadora yo me no me no me aprietes aquí que me frenas la grabación no lo había dicho desde la mega guisantrayadora creo a ver espérense que voy a otro nivel donde haya zombie stains pero zombie stains normales eh quiero solamente quiero un zombie stain uy que estoy haciendo bueno de por ahí les muestro las estadísticas porque esto también es algo que les quería mostrar las estadísticas de una planta pues nivel 10 y maestría 200 a ver ya vimos las estadísticas de esta planta así maestría 200 sería pues sus estadísticas 175 de coste en soles recarga 3 me gustaría apuntarlo de hecho voy a tomar captura para yo saberlo voy a tomar una foto y les digo bien las cosas a ver ahí está venga creo que si tomé la foto bien y ahora simplemente tengo que cambiar yo de perfil aquí y irme a donde tengo las plantas a nivel 10 que creo que es el segundo perfil a ver aquí porque en el otro las tengo a nivel 6 creo y en el otro los tengo tengo las plantas a nivel 1 ojo que hoy la garganta la traigo seca 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 a ver continuar pero es que me emocioné tanto yo creo que estoy hablando demasiado y estoy queriendo poner énfasis en las plantas pues porque porque sí miren aquí las tengo nivel 10 venga vamos a ver pues sí como les estaba diciendo a ver las estadísticas aquí tengo la captura las estadísticas de una planta a maestría 200 sería 175 de costes de soles recarga de 3 dureza de 3600 alcances cercanos sí daño 260 y ya está esas serían las estadísticas de una planta a maestría 200 pero obviamente pues si es maestría tiene bonus de maestría de bonus de defensa bonus de opciones a mejora y también daño perforante pero a nivel 10 ya la planta ya es como si fuera maestría o sea no va a mejorar más sus estadísticas sus estadísticas ya están así y esto es algo que la gente no ve o no cree o bueno sinceramente ve videos donde ponen las plantas maestría 1000 y no importa si tú pones una planta maestría 1000 a menos de que tú mismo muevas las estadísticas de una planta pero si tú pones lo más alto que puedas poner una planta que creo que lo más alto sería maestría 200 a menos de que tú modifiques algo para ponerla nivel 1000 no va a cambiar sus estadísticas así te estás enfrentando pues a zombies también nivel 1000 tampoco van a cambiar sus estadísticas el zombie tampoco puede subir a arriba de nivel 10 creo creo que si el zombie también sube hasta nivel 10 bueno esto es algo que yo probé cuando me pasaron los niveles modificados me pasaban niveles modificados que ya no he pedido y no estoy seguro si alguien me habrá mandado niveles modificados y discúlpenme por no checar mi instagram pero bueno se me acumulan mensajes en instagram checo de vez en cuando uno mando un saludo mando por aquí otro saludo pim pam respondo unos cuantos comentarios y pues después me llegan otros 20 y así sucesivamente así que bueno conforme voy viendo van desapareciendo otros mensajes así que bueno ya estaría creo que eso sería todo por el vídeo o que otra cosa iba a ver lo de subir una planta uy qué pasó un anuncio toma a ver por qué no me salió anuncio en el otro no lo sé tal vez en esta en esta en este perfil creo que no he hecho ninguna compra en el otro perfil creo que sí se compra y por eso no me salen ya anuncios pero ni idea no me acuerdo a ver necesitamos un nivel donde salgan zombie stain sí o sí que yo recuerde que haya zombie stain ya sé dónde ese dónde es ese dónde es ese dónde aquí tiempos modernos nivel 31 sale zombie stain salen también zombies all stars pero lo que más me interesa sería el zombie stain a ver estamos con la planta a nivel 10 makoto no que maestría 200 esto ya es extra ya probamos la planta maestría 200 gente pero esto simplemente es para ver si la planta cuando la va subiendo de nivel también va adquiriendo el poder de una nuez primitiva uy qué es esto esto es otro reto creo que es a ver solamente quiero ver eso gente por aquí esto a ver planta resistente de cuerpo a cuerpo que puede golpear a los zombies que se encuentran a dos casillas muy bien pensé que iba a decir algo ahí sobre que aguantaba dos golpes o tres o algo así pero no vamos a poner esto y ya está no o sea no quiero más a ver si acaso esto a por ellos además cuando utiliza su nutriente se le recupera su escudo creo que no eh pero da igual a ver ya está y pues por eso creo que las mentas hicieron que no puedan subirse arriba de nivel 10 porque han de haber dicho para qué si estas plantas pues muchas de ellas no tienen ningún efecto que se pueda mejorar a maestría y las estadísticas ya de la planta a nivel 10 es la máxima que pueden tener bueno vamos a poner esto por aquí esto pues por acá creo que este zombie me va a quemar porque creo que quema todo el escudo y la planta gente creo no estoy seguro pero si le puedo matar antes mejor ya está perfecto a ver aquí viene un zombie bufón que estos también nos dan nos dan gracia nos hacen gracia porque bueno no pueden hacernos nada y pues ahorita quisiera ver eso creo que si viene zombie stain no porque ahorita ya lo estoy dudando a ver no voy a poner más de una línea solamente una línea de bambús espartanos y ya está una línea y un bambú espartano aquí todo valiente para la miniatura tal vez a ver aquí ya viene un zombie all stars me rompe el escudo si me rompe el escudo gente pensé que aguantaba más de un golpe pero bueno esto ya era solamente imaginación mía pero es que si sentí que que rabia voy a tener que ir a probarlo voy a ir a probarlo gente porque no me puedo quedar así con esta incertidumbre ya ahorita el video ya lleva veintitantos minutos discúlpenme si el video queda muy largo pero quiero hacer la prueba ya de una buena vez una prueba definitiva en el otro perfil de maestría 200 para probarlo si es por la maestría pero es que yo vi podría decir que yo vi en la arena que que aguantó varios golpes se podría decir que yo sentí que aguantó varios golpes pero no sé si solamente fue imaginación mía o si la planta aguantó varios golpes a ver donde estoy tiempos modernos vámonos rapidito o tal vez solamente de zombie stain tal vez el zombie all star si destruye pues si o si ahorita lo veo a ver de nuevo y pues gente que les parece a ustedes bambú espartano déjenmelo aquí abajo en los comentarios pero se los digo esta planta para mi gusto entra si o si en el top 10 de plantas del juego sinceramente entra fácilmente a por ellos porque pues tiene mucha utilidad tiene tiene lo que otras plantas no tienen perforación ataque más o menos a distancia no es como un látigo wasabi creo que alguien vi por ahí un comentario que dijo pues a mí más o menos bambú espartano no me gustó porque siento que ya hay muchas plantas iguales que cumplen su misma función y que bueno que quien sabe que y pues me puso de ejemplo el látigo wasabi pero es que yo creo que solamente se enfocó en el daño que tiene o sea en el daño a distancia que puede atacar a dos casillas de distancia y pues no es lo único que tiene esta planta o sea no es lo único tiene muchas cosas que la benefician o sea no solamente es el daño a distancia sino el poder aguantar o sea es prácticamente una nuez y también el empujar a los zombies no sé si esto funcionará esto no lo hemos probado pero empuja a los zombies así que a lo mejor sirve contra el volador más aparte de que pueda quitar lápidas de un golpe que pueda quitar eso no sé si está bugueado sinceramente pero puede quitar lápidas de un golpe y puede también los pulpos y cosas así las quita de un golpe no sé si congelamientos también o sea una planta que esté congelada si tú pones un bambú espartano la descongela de un solo golpe uy lo mata pues aquí no pude hacer la prueba porque porque lo matamos de un solo golpe al bicho este pero bueno vendrá vendrán zombie stains creo que viene zombie stains ahorita y ese si debe de aguantar si no le pongo un bambú espartano en la cara al zombie stain y ya está o sea se lo pongo cuando venga el zombie stain en la cara y si imaginan que toca nutriente estaría genial a ver esperen donde está el zombie stain o sea creí que venían zombie stains aquí pero no veo ni uno no vienen zombie stains bueno si no ya tendré que hacer la prueba otro día porque ya este video ya quedó muy largo ahí viene el zombie stain espérense vamos a verlo con calma con calmita voy a ponerle aquí el bambú espartano en toda la cara aguanté un golpe y espérate ya no tiene escudo no aguanta solamente un golpe pensé que aguantaba más gente a ver pongo esto para la miniatura oh miniatura y más aparte con potencia ya está aguanta solamente un golpe el escudo pero es un golpe crítico un golpe de lo que sea así sea un ataque yo creo que de los robots del doctor zombie o sea un ataque de un zombot que también te elimina la planta también creo que lo aguanta aguanta un ataque de esos y pues está súper bien o sea es como pues prácticamente una no es primitiva se podría decir porque te aguanta dos golpes mínimo uno con el escudo y el otro pues ya sin el escudo y bueno espero que les haya gustado un montón este video ah y por cierto aunque pierde el escudo creo que no se le baja mucho la defensa o sea no pierde mucha defensa la planta y gana ataque así que está bastante bien pero esto creo que ya maestría ya no se nota bueno a nivel 10 ya no se nota la planta esos esos porcentajes esos cambios en porcentaje bueno ahora sí espero que les haya gustado un montón este video la verdad yo lo disfruté muchísimo aquí explicándoles más o menos a detalle todo lo que yo conozco de bambú espartano todo lo que yo conozco y pues otras cosas que iremos descubriendo tal vez no sé déjenme aquí abajo en los comentarios alguna otra cosa que ustedes sepan y que tal vez no lo dije en este video y tal vez bambú espartano hace otras cosas más geniales más increíbles pero bueno ya lo vimos enfrentándose a gallinas que se podría decir que daban un poquito de miedo porque las gallinas son rápidas y todo eso pero no es que las elimina rápidamente las gallinas las comadrejas todo eso y si tienes dos líneas de bambú espartano ya está no hace falta más con dos líneas creo que te pasas cualquier nivel cualquier nivel porque creo que no hay zombie que le haga counter salvo el lanzapulpos y eso tiene que estar el lanzapulpos afuera del campo o sea no tiene que estar dentro de del patio porque si está dentro del patio y tú tienes el bambú espartano que ataque a las dos últimas líneas del campo o sea en las últimas líneas del campo de todas maneras mataría al lanzapulpos antes de que lanzara su pulpo y aparte si tienes un bambú espartano detrás el pulpo no dura nada lo destruye rápidamente y ya está o sea es counter completamente de todos los zombies creo que no hay zombie que le pueda hacer counter tal vez uno que tenga más distancia y que le pueda matar rápido no sé un zombie que queme que creo que está el zombie lanzallamas el zombie de circo que lanza su llama a más distancia y tal vez ese zombie si podría matar al bambú espartano pero fuera de ese creo que no hay zombie que le haga counter no lo sé bueno déjenmelo aquí abajo en los comentarios y como se nota que me emocioné con este con este con esta plantita más aparte estaba viendo aquí tiempos modernos y estaba viendo al zombot al primer zombot de plantas contra zombies uno dije sale no verdad no sale el primer zombot de plantas contra zombies uno pero casi esto que yo veo aquí gente esto que yo veo aquí es como si se hubieran fusionado los zombots no esto no no pasa no sé por qué no pasa debería de pasar deberían de hacerlo porque si aquí en el mundo te ponen pues aquí la cabeza de un zombot aquí en este lado izquierdo otro zombot y aquí en el otro lado otro zombot pues debería de salir así no como una mezcla como un transformer bueno ya me voy gente espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente y